La película de animación en 3D, Hotel Transilvania, fue el título elegido el pasado fin de semana para las proyecciones de cine que se vienen realizando en la Casa de la Cultura El Toronío de Ginés en una iniciativa conjunta de las Delegaciones de Desarrollo Local y Cultura del Ayuntamiento. Así los asistentes pudieron disfrutar en triple sesión, una el viernes y dos el sábado, del mejor y más actual cine infantil y juvenil en una cita con el entretenimiento para todos los públicos. Estas proyecciones que nacen a propuesta de la Mesa por el Empleo y con el objeto de servir de estímulo al comercio local continuarán los próximos fines de semana con diferentes títulos que se irán dando a conocer en los próximos días.